¿Te gusta Star Wars? Sí, me fascina. Soy fan. Sí, me decretos fan. En realidad no sé nada de Star Wars. No vi ninguna. No, no vi nada. ¿Ninguna de todas las películas? Nada. No vi nada. No vi nada de Star Wars. O sea, estoy en el horno. Hay cosas que no me acuerdo, pero soy fan. Me encanta. Y tengo la espada de Darth Vader, la de Luke. Y tengo... En ese momento tenía muñecos. Unos muñecos que estaban así y mi vieja los tiró a la mierda. No sé, la quiero matar. O sea, vi como por pedazos, pero no, no. No tengo idea mucho de qué se trata. Bueno, va a estar complicado porque vamos a hacer un juego, un test. ¿Cuánto sabes de Star Wars? Bueno, igual yo tengo suerte en pilo. Uff, bueno. Un desastre esa. Perfecto. Entonces tengo que inventar. ¿Estás listo? Sí. Va a ser la lotería. Lotería es un test muy difícil que Dios te ayude. Lo voy a necesitar. ¿En qué año se estrenó la primera película de la saga? 1965, 1968, 1977, 1979. Se... 68. ¿68? 1979. Yo creo que en el 77. Si no me equivoco, en el 77. Correcto. Incorrecto. Ay, 77. Cerca. Muy bien. Pensamos bien. ¿Cuál es la frase más famosa del personaje Thor Veedur? Me ha fallado por última vez, almirante. Su falta de fe me resulta perturbadora. Ese nombre ya no significa nada para mí. No conoces el poder del lado oscuro. Eh... Ay, no sé. No me la vi. No conoces el poder del lado oscuro. Supongo que esa. La D. No conoces el poder del lado oscuro. Me pinta la D. No conoces el poder del lado oscuro. La frase de Darth Vader es, no conoces el poder del lado oscuro. Su falta de fe me resulta perturbadora. Correcto. Muy bien. No. ¿Qué? Su falta de fe me resulta perturbadora. Posta. Che, no había otra frase de Darth Vader. La de, no soy tu padre. Soy tu padre. Yo soy tu padre. Esto va a ser un desastre. ¿Cómo se llama la primera Jedi protagonista? Elaine, Rey, Odor, Leia. 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 La única que me suena de ahí es Leia. La D, no. Me suena. Rey. Hermosa. La banco. Todo mal. Bueno, no sé, no sé, chicos. No, Rey. Ah, yo conozco el nombre Leia y ya la tiré. Leia era la princesa, ¿no? ¿Cuál es el apellido original de Luke en Star Wars Episodio 4, antes de ser bautizado como Skywalker? ¿Pero qué? ¿No tenía el mismo apellido en todos lados en las otras películas? Starkiller, Organa, Dameron. Skyford. Luke Dameron. Skyford. La C. Bueno, ponerle la B. Starkiller, si no me equivoco. Bien. Y Corre. No sé nada. Ah, encima era más o menos parecido. No, lo mal que me está yendo. ¿Cómo se llama el planeta de origen del maestro Yoda? Tatoine. 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 Dagobah. Naboo. ¿De dónde soy Yoda? Ayuda del público. ¿La de? La primera. Bueno, entonces digo... ¿Tatoine? Dagobah. Andamos, querido. No. No, bueno chicos, patética. Ay, mira. Ay, pifí. No, no, digan. Uno de estos robots no pertenece a la saga de Star Wars. ¿Cuál es? BB8. C, 3PO, DO o T800. ¿Había robots? ¿T800? T800. La de. BB8, sí. Si triplo, sí. DO, me parece que sí. Y T800, que no sé quién es. Ese es el incorrecto. T800. ¡Vamos, querido! Por fin. ¿Quién era el T800? La verdad. No sé. Terminator. Claro. Mirá. No, pero yo la pensé... No sé cómo la pensé. Fue medio de pedo. ¿En qué famoso científico se inspiró el maquillador de cine Stuart Ferberburn para crear a Yoda? Einstein, Newton, Darwin o Arquímedes. Él era como medio filosofito, ¿no? El personaje medio filosofito, así que siento que viene por ahí. No, ¿qué es esto? Isaac. Darwin. Y para mí... Einstein. Por los pelos. Supongo que Einstein, porque se parece. ¿En Einstein será puro inteligente? Voy por ese lado. La verdad, no tengo idea. Bien. Sí. En Einstein. ¿Por qué no decís Einstein? Boludo, si es el más conocido. Si Einstein y listo. Dejate a indagar al pedo. Ay, no se parece. E.T. ¿El extraterrestre más adorable de todos los tiempos ha salido alguna vez en Star Wars? ¿Y quién? No creo que haya salido. Qué pregunta. Si esta pregunta existe, es porque debe ser que sí. Yo la verdad que no lo sé. No. No. Ish. Capaz que sí. Claro, Easter eggs. Sí. Pone que sí. Vamos a decir que sí, a ver qué anda. Sí. Sí. Sí salió. No, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Salió? Salió un homenaje. Me muero. En la amenaza fantasma. ¿Quiénes son los T? Los enemigos de Yoda. Los ores de Kirkpatrick. Los máximos representantes de los rebeldes. Los principales villanos de Star Wars. Creo que los principales villanos eran los blancos. Como unos robots. La C? No lo sé. Los rebeldes. Ponele que la D. La D. Los principales villanos de Star Wars. ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! No. Los principales villanos. Me sonaba villanos, pero bueno, quise ir por la rebeldía siempre. ¡Ay! Bueno. Mirá, voy casi mitad y mitad del animal. ¿Cuál de estas especies no aparece en Star Wars? Keldor. Caminoanos. Clauditas. Irógenos. Te sorprendo. ¿Clauditas? Son tipo... Son todas claudias chiquititas. C. La D. Caminoanos. Me suena que los Keldors existen... La D. Me suena a irógenos. Me suena como a otra peli. Eh... Hidro... Irógenos. Están. Ahí va. Bravo. ¡Correcto! Muy bien. Eso es. Sí, la verdad que soy experto. Esta era difícil. Me pone abajo todas las horas difíciles, señor. ¿A qué luna del planeta Saturno se parece a la estrella de la muerte? ¿Qué son estas preguntas? A Mimas. De Encélago. C. Rea. O de Iberión. Es joder. ¿Alguien sabe esto? ¿En serio? Y acá voy a mandar... ¿Para qué voy a pensar tanto? ¿Voy a hacer perder el tiempo al pedo? Voy a... A T T T. ¿Qué sé yo? La sé. Rea. La verdad que no tengo ni idea. Pero... Vamos a tirar. Mimas. 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 Eh... Ah. Sabía. Correcto. Qué joder. Ay, iba a decir eso. Lo juro. Iba a decir Mimas. Nadie puede adivinar esto. Ha ocurrido un milagro. ¿Conoces las luna de Saturno? Sí, claro. ¿En qué fecha se celebra el día de Star Wars? 15 de septiembre, 8 de agosto, 4 de mayo, 25 de marzo. Ay... No me voy a acordar nunca. Yo estoy entre el 4 de mayo y el 25 de marzo. ¿8 de agosto? ¿De marzo? ¿El 25 de marzo? Eh... O sea... El 8 de agosto. Seguro que no. 4 de mayo me suena. 4 de mayo. ¡Bajamos! ¿Cómo estoy, boludo? Qué locura. No sé por qué me suenaba. ¿Por qué es May the 4th? May the 4th be with you. No, no hay nada que ver. Es el 4 de mayo por May the 4th. Qué boludo, claro. Tenía sentido. Antes de Harrison Ford, ¿qué actor iba a interpretar a Han Solo? No sabía que iba a interpretar otro actor, papel de Harrison Ford. Al Pacino fue el primer actor escogido para este papel. John Connery, Robert De Niro, Sam Elliott. No sé por qué la sabía. O me parecía que la sabía. Qué fiaca, tenés que pensar tanto, boludo, por favor. Eh... Robert De Niro. Vamos a ir por Sam Elliott. Eh... Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. ¡Vamos, carajo! Correcto, muy bien. Sí. Correcto. Incorrecto. La madre. Al Pacino. Hay un poquito de razonamiento, eh. Una locura, boludo. Una locura. La frase, tengo un mal presentimiento sobre esto, se dice en todas las películas. ¿Verdadero o falso? Son muchas películas en todas. ¿Se va a decir, tengo un mal presentimiento sobre esto? Bueno, sí. Ponele. ¿Verdadero? Yo creo que sí. Antes dije que no. Y era sí. Ah. Verdadero. Correcto. Tremendo, boludo. Ya sé que último no salgo. Sí, no estoy tan mal al final. Qué famoso actor de la saga rodó casi todas sus escenas en zapatillas de andar por casa. Qué buena pregunta. ¿Qué? What? Mark Hamill, Max von Sydow, Peter Cushing, Harrison Ford. No me conozco a nadie. No sé. Pero, ¿Harrison Ford? La A. Mark. Harrison Ford, dile. No lo conozco. Ah, sí, sí, suerte para. Peter Cushing. Peter Cushing, la sé. No se puede creer, hermano. El sable de luz del Luke Skywalker en Star Wars Episodio 6 iba a ser originalmente amarillo. ¿Verdadero o falso? Yo diría que sí y a. ¿Verdadero? La verdad es que no lo sé, pero... Falso. ¿Falso? Falso. Correcto, muy bien, estuviste bien ahí No Bueno, pero bastante bien Boludo, pegué muchas Aprendiz Padawan ¿Así se llama? Un aprendiz Padawan Aprendiz Padawan ¿Eres un auténtico Jedi? Lo soy, ya lo sabía Soy aprendiz Padawan ¿Qué es eso? Estas son un par de pasos para convertirte en un auténtico Jedi Cualquiera No lo has hecho nada mal ¿No? Perfecto, bueno, sos un aprendiz Felicidades Bien Voy a ver Star Wars Voy a ver alguna Voy a ver alguna Sí, porque ya sé un montón Bueno, ok, bastante bien Porque tiré Yo tengo suerte nomás acá Cinco horas de pop El futuro es para ser vivido Nada está preestablecido Dijo Luke Skywalker Mi enhorabuena Te has convertido en un gran Jedi Recuerda La fuerza estará contigo siempre Te has convertido en un gran Jedi En el que no있는 al menos Te has convertido en un gran Jedi Claro, si no Yo soy un gran Jedi En el que novió En el que no lo sabemos No es lo sabemos En el que no hay No es lo sabemos